El desarrollo de operaciones de estabilidad, en cumplimiento de la misión constitucional de preservar la tranquilidad y seguridad del norte de Santander, soldados del Ejército Nacional llegaron hasta la vereda El Cerro, municipio de Sardinata, para recuperar un vehículo que había sido hurtado. En el lugar resultaron capturados en flagrancia dos sujetos, alias Danner Osateco, cabecilla de la Compañía 4 de Septiembre Delgado ELN, y alias Osvaldo o El Indio, explosivista de la Compañía. En el desarrollo de las diligencias correspondientes, en coordinación con las autoridades de Policía Judicial y Fiscalía, mediante orden de allanamiento, se da la captura de estas dos personas que, al parecer, participaron en el hecho delictivo. En el lugar también se realizó la incautación de material de guerra, comunicaciones, intendencia y una pañoleta alusiva al ELN. Luego de la identificación de los capturados, se determina que uno de ellos corresponde alias Danner Osateco, quien tendría más de 12 años en el grupo armado organizado y sería el responsable de más de siete acciones terroristas en el departamento, entre las que se encuentran el asesinato de dos civiles en el casco urbano de Tibú en julio del 2019. La instalación de un campo minado contra los soldados de la Brigada 30 en el sector de La Virgen, donde resultaron tres soldados asesinados y dos heridos en marzo del 2019. Alias Zateco, sería cabecilla de la Compañía 4 de Septiembre desde el año 2018, con injerencia en el municipio de Sardinata, Tibú y zona rural de Cúcuta. Este sujeto tenía orden de captura vigente. Alias El Indio, también hacía parte de esta compañía hace más de ocho años, donde se desempeñaba como explosivista y sería el hombre de confianza de Zateco. Los delitos cometidos por estos dos sujetos constituyen una flagrante violación al cese al fuego y nuestro deber como fuerza pública es actuar de manera eficaz y pronta para prevenir y neutralizar este tipo de hechos. Por tal razón, se informó de manera oportuna el mecanismo de monitoreo y verificación, como corresponde. Los sujetos y el material incautado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la respectiva judicialización.